La esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Quizás me muera llorando, soñando, esperando Un amor que nunca vendrá Quizás me muero sufriendo, ofreciendo Las cosas más bonitas de mi amor Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos